A las 12. Nos encontramos aquí en la 15 y la 20, frente a la Fiscalía Descentralizada de la Ciudad de Miramar. La señora está portando un cartel que dice justicia por nuestro padre, Cato Moyano, los medios y bueno, el conforto, la historia. Pero la señora es la esposa del señor Moyano y la madre de Darío, uno de los chicos, el dueño de Fede Punta. ¿Cómo fue el caso de su esposa, señora? El caso de mi esposa fue un abandono de Tarpón. El abandono de persona. Sí. Mi esposa entró con la gravedad al hospital a las 2 o 3 de la tarde y no tengo 3. ¿A las 2 de la tarde? Sí, 2 o 3, no me acuerdo bien el horario. ¿Fue con usted? Yo lo llevé con mi hijo, sí, sí. Lo llevamos muy mal. Yo cuando entré al hospital, llamaba a la doctora que no venía, porque la doctora no se daba cuenta si era gravedad o no, no venía. Bueno, no sé cuánto tardó. Sí, cuando pasa eso, un minuto parece de dos horas. No sé, 20, 15 minutos tardé. Lo atendió. Y le dio respetado a mi hijo. Ajá. Mi marido tenía un pulmón tomado, muy tomado. ¿Que te lo tuvo la neumonía? Aparentemente. Un pulmón muy tomado y el otro pulmón un poquito tomado. Ajá. Tenía dos heridas en el corazón. Dos infartos. Dos infartos, sí. Bueno. Entonces, en ese trayecto tuvo dos horas más o menos en una estilla rueda. Ajá. De ahí la doctora dijo, según los análisis, lo llevamos a terapia. La doctora de Sal. La doctora de Sal. Sí, pero es muy exigente. La doctora que estaba en la entrada. Sí, y la que está en guardia. En guardia. Exacto. Ella me atendió a la doctora de Sal. La dijo que le iba a mandar a terapia. No la mandaron a terapia. ¿Quién decide no meternos en terapia? ¿Los que estaban en el piso? Seguramente la doctora de Sal, porque ella me dijo que le iban a mandar a terapia. No, pero la habrá mandado, pero puede haber que algún otro médico de otro lado. Bueno, ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Sí. Ah. Entonces, todo eso se fue a las cinco o seis de la tarde. Sí. Lo internaron en la sala común. Sí. En la sala común, me le ponen cero. Y me le dan una pastilla. Pasó toda esta noche. Descompuesto, no durmió. Está muy inflamado. Sí. Entonces yo me quedo con él. Le doy un poquito de cenar, que no quiso cenar. Pero cuando usted, cuando lo ve que lo meten en la sala común, ¿usted protestó o no dijo? Me dijo la señora que no era necesario. ¿La que estaba ahí? La doctora Sal. Ah, cambió de posición. Sí, sí, sí. No, no, no. Cambió de posición. Exactamente, va común. Se dio una contra orden. Entonces uno no sabe muchas veces las cosas. Sí, más vale. Una propia de los médicos. Sí, sí, exacto. Entonces, pasó toda esta noche y no pasó bien. Al otro día de la mañana yo tengo que esperar al médico porque la doctora Sal me dijo, yo hasta acá llegué, va a venir otro médico mañana y va a ver qué va a hacer con él. Usted, digamos, usted se quedó en la sala con él. No, 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 mis hijos. Ah, por eso, porque no permiten. Sí, exacto. Bueno, por eso mismo. No, creo que hay dos habitaciones para una persona o dos personas. Pues exactamente, y mujer no. Entonces me recibo yo. Al otro día de la mañana me levanto temprano, me voy para esperar al médico que supuestamente lo tenía que atender. Sí. Nueve algo de la mañana llega el médico. Sí. Se para a los pies de la cama y estoy a los pies de la cama. ¿Zapata era o no? No, no, no. ¿Cómo era el doctor que, Silvia, cómo era el doctor que lo atendió que le iba a dar el alta? Ahí está González. Ah, bueno. Ahí está González. La sal, el doctor González y el doctor González. Bueno. Entonces el doctor dice, ¿Usted la señora de este? Me dice, bueno, lo miró así, no lo revisó, le lo pido a la cama y dice, saque el edensuero al enfermero. Para dormir. Y no lo revisó. Cuando le dijo saque el edensuero, dice, mañana se va a dar el alta si sigue así, y va a hacer ambulatorio. Si tiene que venir, viene. Entonces en eso yo salgo para afuera. Sí. Para no, no escucho a mi marido la gravedad. Era con 9 y media, más o menos. Sí, tipo 9 y media. Entonces, agarro yo y lo sigo a él para que no me escuche mi marido, lo sigo al patín. ¿Lo sigo a González? Sí. Yo sigo y le dije, doctor, la gravedad que me había dicho la doctora. Sí, sí. Entonces me dice, él me contesta, no, dice, tiene un poquito de humo en el pulmón. Un poquito de humo. De él a Salamander. Ah, bueno. Bueno, entonces yo le digo, doctor, él está grave y si tiene el pulmón tan tomado, como me dijo la doctora Sala y el otro tan tomado, por la gravedad él no puede ir a la cama. Y por los nietos que están con él, porque yo pienso que esto puede ser contagioso. Me contesta, no, no, La anomalía es contagiosa. Bueno, desde las 9 de la mañana el doctor se retiró hasta las 12, más o menos que este descompuso no tuvo más atención. Sí. Estaba mi hijo. ¿Y cuándo fue ese? Creo que el miércoles, creo que fue 23. Y, digamos, él ha habido a la guardia. El 22, creo. Ah, un día. Sí, sí. Bueno, pasó todo esto todo el día él sin atención. Y yo, él estaba con fiebre, él estaba muy inflamado. Llamamos a las enfermeras. Sí, sí, usted, digamos, se iba protestando, digamos, que no hubieran atendido. Exactamente, la enfermera dice que estaba atendido ya. Bueno, le habían hecho un electro más y lo que entró con él. Bueno.